Emociones, tanto rechizo y tus gemidos te excitan Que te sobraban todas esas sensaciones Te tanto amargas y te veo en cada atrás Vamos a hacerlo adelante Un antología de caricia Que es lo mejor de la primera noche Del amor que endulza nuestras vidas Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricia Que es lo mejor de la primera noche Y ahí tú me dices la primicia Adentro bajo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo miel Una piel que grita a ver Ven y endulzame otra vez ¡Ajá! 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 ¡Uh! ¡情況A! ¡Uh! Que es lo mejor de la primera noche El amor que endulza nuestras vidas Y vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias Que es lo mejor de la primera noche El amor que endulza nuestras vidas Aún yo guardo en mi pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que es un buen miel Una piel que grita, ven Ven y endulzame otra vez Y que es lo mejor de la primera noche Y que es lo mejor de la primera noche ¡Gracias! Gracias por ver el video.